Profe, no con uno, solo con uno hablo, no con todos. No, pero es que ya después yo no quiero hablar. Profe, ¿se va? ¿se queda? Me voy, me voy, me voy. ¿Cerrado el vínculo? ¿Qué pasó con la chapa? No, me voy para que sepa que a mí nadie me va a imponer los jugadores, mi equipo. ¿Lo están tomando como un chivo expiatorio, Peña? No, no lo tomo así. ¿A la dirigencia lo querían imponer los jugadores entonces, el profesor? No, ustedes también, algunos periodistas sí imponen. ¿Quiénes? Porque sugieren jugadores que por qué no juega Mamán, que por qué no juega este, que por qué juega Panchito, que por qué juega... Por favor, díganos, sería bueno que nos digan. Es que para aclarar la situación, Álvaro, porque... Porque generaliza, Profe. Claro, no, hay varios periodistas que te preguntan por qué jugó el equipo así, que por qué no juega así, que por qué no plantea así. Ya por último van a ir a los entrenamientos y decirles qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Lo utilizaron, Álvaro? No, no lo tomo así. Yo la verdad que me voy feliz, de verdad. Me voy feliz porque el equipo como está jugando, no jugaba así antes. Trató de hacer un buen trabajo. No, no, no jugaba así antes. Y el que sabe de fútbol generaliza cómo jugamos, se va a dar cuenta que el equipo jugaba así. ¿La técnica que jugó a uno de la edad? Siempre jugó bien, nos faltó gol. El único partido que jugamos mal fue contra Tomayapo el primer tiempo. ¿Se terminaron buenos términos? O no fue así. A ver, yo para los tiempos. No pagamos por el peor partido. Ese, el primer tiempo. Sí. El segundo tiempo no pudimos hacer goles. Pero ¿y los otros partidos? ¿Jugamos mal? Que me diga alguien. Ustedes están aquí, pero yo se les pregunto, ¿jugamos mal? Nos faltó gol. ¿Por qué en ciertas fechas no tenía un equipo base? Eso era el reclamo de la campaña. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué querés que haga? Si Willy Barbosa lesionado, Rosson lesionado, ahora Ricky Aña lesionado. Y todos los goles que se lesionan no pueden jugar. ¿Por qué tengo que hablar de un equipo base si no tenés los goles 100% bien físicamente? Profe, ¿para usted tenía identidad del equipo? ¿Identidad de juego? No, pero yo le pregunté a ustedes si jugaba bien el equipo. Nada más, pues. A ver, respóndame. ¿Jugaba bien o no jugaba bien? No, según la... ¿Sirve jugar bien y no ganar los partidos? No, pues sirve. Porque a veces... ¿Y los puntos? No, está bien, está correcto. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo Visterman ganó partidos seguidos de Strongy y de Bolívar afuera? ¿Cuándo? Esto es historia. No es seguido. Álvaro, uno de los principales posicionamientos, pues, a ver, al margen de jugar bien, el equipo no tenía una identidad de juego o una propuesta clara. ¿Por algo no se hace cargo también de lo que dice el noticiero? ¿No se lo traslado o algo? Si no es así, puede decirlo. No, está bien, pero la identidad la ponen ustedes porque son amigos de Renan Quiroga. ¿A qué jugaba Visterman? Él es el que hablaba de la identidad. Pero en realidad ya no está. Pero es que le dejó herencia a los que dicen eso. ¿A los periodistas o a los dirigentes? No, a los que son amigos de él. ¿Quiénes son? Pero hay que decirlo, Álvaro. Es que generaliza mucho y nos mete a todos en la bolsa. En la misma bolsa. Algunos saben quiénes son de Grover Vargas aquí y de Renan Quiroga. Así nomás. Este es el único equipo que antes de terminar la práctica ya sabe la alineación que no sabemos ni siquiera la de los otros equipos nosotros. ¿Había muchas filtraciones de lo que usted trabajaba? Desde que llegué. ¿Cómo lo hacía sentir eso? Mal, porque acaso ustedes saben algo de Bolívar, de Stronger, de Oriente, de Blumen, que pasaban las alineaciones en entresemanas de los equipos. Eso más bien los perjudica, porque le dan todas las pautas cómo van a trabajar los otros equipos. ¿Y de dónde venía eso, profe? No sé. No, la verdad, si fuera investigador yo no sería técnico. Me dedicaría a la policía a ser investigador. ¿Sume a Liza Silva con Ibai? Qué bien. Me parece espectacular. Está bien. De repente eso buscaban ellos. ¿Le hicieron una cama, usted? ¿Ellos? No, cama, no. Pero de repente, no sé, pues, no. Yo, de repente, quiero dirigir, pues, ¿no? ¿Por qué sentimiento te da ahora de los demás? No, yo me quedo con el sentimiento de la gente, que sabe mi trabajo. Nada más. Lo demás ya viene por diferentes cosas. ¿Ahora cómo tendría su relación con Gary Zoya? No, con Gary no tengo ningún problema. ¿Se cobra hasta el último día o...? No, no, no. Se cobra el mes que me deben, porque no me han pagado, y un mes de restricción. ¿Nada más? Nada más. Eso. ¿Se debe esos dos meses? Sí. ¿Se va con una conciencia limpia, Álvaro? No, tranquila. Yo sé que esto es fútbol. Todo, todo da vueltas, ¿no? Entonces, yo me voy tranquilo y me voy feliz. ¿En el fondo le duele esta situación de que lo hayan traído y después de siete fechas? Siempre, siempre fui una persona frontal y que siempre asume la responsabilidad de todo. Nunca arruguea nada. Siempre voy a ir de frente. Entonces, si nosotros vinimos aquí, yo sabía que venía, que había todo esto. Yo sabía. Ahora, Álvaro, ¿cuál fue el argumento? ¿Qué dijo Gary Zoya, la gente que estaba con él? No, no, no hablamos nada de eso. Yo, a mí no me van a imponer jugadores. Nada más eso les puedo decir a ustedes. ¿Quién le imponía? ¿Quién le imponía? Ya sabemos que no era Gary Zoya. El hincha, la gente y los que siguen. Eso. ¿Te habló de ser autopística, Álvaro, que no recibió algún consejo de pronto de él y la silva, alguna autopística que usted no estaba abierto a recibir? ¿Esto fue así o es mentira? No, es mentira. Si él trajo a Bianconi, ¿qué consejo? Él lo trajo a Bianconi. O sea, ¿qué consejo? Si él lo trajo a Bianconi, yo lo respalde. O sea, ¿qué consejo? Eso, si yo le haya dicho, no, no lo traigá, entonces no había respaldo. Entonces, está mal eso. Álvaro, ¿piensas que tuvo mucho que ver en que tu salida incluía el tribunal o silva para que ellos ahora se hagan parado? No sé, no lo puedo tomar así yo. Solamente tengo mi conciencia tranquila. Si el hombre habla de Dios, todos hablamos de Dios, cada uno sabe el corazón y la conciencia que tiene. Yo me voy tranquilo y feliz, de verdad, le digo. ¿Para qué me voy a...? Si yo quisiera hacerle problema al club y no ayudarle, lo demandaría por todo el contrato hasta diciembre, pero no. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la hinchada con respecto a su salida? No, que les agradezco. Siempre me trataron bien y me voy con la frente en alto, porque... El puntero creo que tiene 18 puntos, ¿no? Nosotros tenemos 10. El tercero tiene 13. Claro. Es muy apretada la tabla. No, y el cuarto tiene 10. 10 así. Entonces, el fútbol esto es así. Nosotros nos tocó jugar los partidos visitantes. Por suerte le ganamos a Blumi. Los dos partidos con Estrón y Bolívar perdimos, pero... Ahora vienen los partidos locales. Ojalá que les vaya bien. Vino con mucha expectativa, profe, muchos objetivos. Hoy, ¿con qué sensación se va? ¿Qué futuro puede ser? No, me voy sin una bolsa que tenía en la espalda encima. En dos meses que estuve aquí ha sido estresante para mí. Porque por muchos problemas que tiene el club, por muchos problemas que tienen los jugadores también. Y yo siempre le demostré a los jugadores mi trabajo. Ellos saben. O sea, por eso me voy tranquilo. Álvaro, ¿hay un plazo para el pago de lo que se le debe? Sí, hay plazo. Hay plazo. ¿Cuándo es? 15 de agosto y 15 de septiembre. ¿Si no inicia demanda, Álvaro? Eso lo pusieron en contrato. Así es. Son dos cuotas, entonces. Dos cuotas. Sí, tengo que esperar todavía yo. Así como cuando vine aquí no recibí un peso y trabajé gratis. 40 días, así también espero ahora. O sea, para ver si no sabe el hincha eso también. ¿Tú lograbas despedirse de los jugadores o todavía va? No, todavía. No, no, no. Yo, este... Yo hablo con algunos jugadores. No, no, me quieres pedida. Si no, vamos a ver si siempre el fútbol da vuelta. Y ya algún día estoy en otro equipo. ¿Qué futuro le puede anticipar a Vista Manterofeo? No, no. Si fuera divino, no supiera que me voy yo ahora. ¿Qué futuro le puedo decir? Ojalá Dios quiera que salga adelante. ¿No tomó la sorpresa de esta salida? No, ya yo sabía ya. Así que no, no hay sorpresa. Yo soy 9 y goleador siempre fui. ¿Cuándo se dio cuenta de esto? ¿Qué iba a pasar? No, ya cuando perdimos con Bolívar. ¿Ahí había algo extraño que estaba sucediendo? No, sí, seguro. Porque esto del fútbol es así, Dios. Entonces en el fútbol yo siempre fui frontal y transparente. Nunca me escondí de nadie ni de nada. Y siempre voy a ser así. No tengo por qué hacerlo. Porque sé de mi trabajo y sé cómo llegamos a la institución.